Buenos días, soy José Miguel Sotoca, tutor de farmacia hospitalaria del Hospital Clínico. Me acompaña Natalia, residente de tercer año, y Rubén, residente de cuarto año. Vamos a hacer una breve presentación de esta jornada de puertas abiertas. La noticia más importante es que este año, por primera vez, ofertamos tres plazas de residente de primer año. Por lo tanto, tenéis que estar muy atentos y que son tres plazas y no dos como habían sido hasta este momento. ¿Cómo es la farmacia en el Hospital Clínico? Pues, como conocéis, el Hospital Clínico es un hospital universitario de tercer nivel con todas las especialidades médicas. Tenemos farmacia en tres sedes diferentes, en la casa maternidad, en el Hospital Plató y la sede de la calle Villarroel, el Hospital Clínico. Somos 26 farmacéuticos especialistas y este año ya tendremos nuevos residentes. Y, para destacar, tenemos clínica en planta desde la residencia de primer año. El integrario formativo lo tenemos aquí descrito. Lo podéis encontrar en la estadía de libre acceso en la página web del Hospital Clínico. Si entráis en el apartado de docencia y formación lo podréis ver con más detalle. Hemos destacado las rotaciones externas que aparecen en verde en otros hospitales, como, por ejemplo, urgencias en el Hospital de San Pao y pediatría en el Hospital San Juan de Déu. Y también tenemos rotaciones internas con otros servicios del hospital, como, por ejemplo, radiofarmacia y nutrición enteral. En el interior formativo desglosamos los cursos y sesiones que se realizan a nivel del hospital y a nivel de la farmacia. A nivel del hospital tenemos cursos englobados dentro del plan de formación transversal común para todos los residentes del hospital. Y también hay unas sesiones que son generales para todos ellos, con carácter mensual. Y dentro de la farmacia tenemos también cursos y sesiones. Los cursos que se realizan son, como R1, curso de estadística de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tenemos, como R2, el curso de iniciación a la farmacia clínica Joaquín Bonal, que se realiza en el Hospital de San Pao. Como R3 tenemos el curso de selección y evaluación de medicamentos. Y ya como R4 tenemos el AuraFIR y el curso SEF de R4. También a destacar que hay un curso de libre elección que se realiza como R4, que el residente tiene una bolsa de dinero y puede seleccionar el curso que le parezca más interesante. En cuanto a las sesiones, tenemos una sesión del servicio de farmacia semanal. Tenemos perlas clínicas mensuales. Tenemos también Journal Club, que son lecturas críticas de artículos también mensuales. Junto con el servicio de farmacología, que formamos el área del medicamento, AM. También tenemos sesiones científicas conjuntas, mensuales. Y luego también sesiones de gestión económica. En cuanto a investigación y tirar el formativo, tenemos asistencia al Congreso Nacional, al de la SEF. Y un Congreso Internacional, que normalmente es el Congreso Europeo. Y a destacar los premios Emili Letán Fin de Residencia, que son 16 becas de dos años para desarrollar un proyecto de investigación. En el cual se contrata como especialista y son unas becas competitivas para todos los residentes que acaban en el hospital ese año. Aquí podemos ver un ejemplo de la producción científica de un residente de cuarto año, con las sesiones que realizará, las comunicaciones, las publicaciones y el proyecto de investigación. ¿Por qué hacer la residencia en el hospital clínico? Pues aquí os vamos a dar unas pistas. Ya hemos comentado que hay clínica desde el primer año. Tenemos también el premio Emili Letán para desarrollar una actividad de investigación una vez finaliza la residencia, con un contrato de especialista. Es un hospital con un elevado nivel tecnológico, lo que permite liberar algunas tareas más burocráticas y dedicarse más a la clínica. Es un hospital de referencia en numerosas especialidades. Y es un hospital universitario de tercer nivel, puntero, en muchos campos. Y aquí os dejamos los contactos de Rubén y Natalia, que están aquí, también residentes de segundo y de primer año. Y ahora estamos abiertos a vuestras preguntas.